Raúl Villegas Chávez, ex vocero del arzobispo emérito de León, José Guadalupe Martín Rábago, fue demandado por reconocimiento de paternidad. Villegas Chávez no se presentó ayer al juzgado de realidad familiar en la sala de juicios orales. El expediente quedó archivado con el número 275-2014. El proceso estuvo a cargo de la juez María del Carmen Cabrea. Antes del juicio, hubo facultades para transigir, esto es, que se pudo acabar el pleito llegando a un acuerdo. Pero Villegas no acudió a la cita del juzgado, donde se realizarían pruebas de ADN. Héctor Camarillo, perito judicial en el área de ADN paternidad, declaró para Zona Franca que fue contratado por la parte actora. Y desconocía que se trataba de Villegas, ya que no es una cuestión que se deba saber. Con respecto a la importancia de las pruebas para el caso, expresó. Judicialmente requerimos como peritos tener las dos muestras. No se pueden obtener de manera ilícita, en este caso para cuestiones judiciales. Y pues tenemos que ver el desarrollo de la audiencia. Tengo entendido que tiene que agotar el juzgado todos los medios legales. Un apercibimiento, posiblemente un arresto. Entonces algún otro medio que... ¿Posiblemente un arresto? ¿El arresto es factible? Posiblemente si lo considera el tribunal. Y en dado caso, bueno, aquí hay que considerar que le está dando poder a sus abogados. Pero la prueba es personalísima. O sea que a fuerzas tiene que hacérsela a él. Es una prueba pericial donde se deben obtener elementos objetivos, que en este caso son las muestras que se le iban a tomar a él. Cabe señalar que Raúl Villegas ya había sido suspendido de sus labores eclesiásticas por parte del arzobispado de León, al considerar que sí transgredió los cánones de la Iglesia Católica. El proceso eclesiástico terminó en sanción y permanece reservado por ser un procedimiento interno en el cual resultó culpable. Pero la sanción se retiraría una vez que cumpliera con el castigo asignado. Bernardo Monroy, Zona Franca